El domingo 2 de febrero, en horas de la mañana, los cables de fibra óptica de Pinula Visión, localizados camino a residenciales San José, fueron saboteados por personas inescrupulosas. Este tipo de fechorías afectan a los usuarios que día a día cuentan con su señal de cable, ya que esta es dañada por largos lapsos de tiempo, hasta que técnicos solucionan dicho problema. Esta no es la primera vez que sucede, días atrás se dio un caso similar, por lo que Pinula Visión se disculpa con todos los usuarios que han sido perjudicados con estos incidentes ajenos a la empresa. A las personas responsables de indignantes actos, se les pide consideración hacia los vecinos pinultecos quienes son afectados. Los vecinos que vean anomalías de cualquier tipo, por favor reportar a los siguientes números de teléfono. Para Notivisión 42, Rosy Vargas.